El gobierno bajó la tarifa del SWAT un 50% para las motos y los taxis, por eso salimos a las calles a preguntarle a los motociclistas que hoy se movilizan por Bogotá a ver a qué se comprometen para la seguridad vial en el país. Veamos. Yo me comprometo a respetar los límites de velocidad y trabajar de acuerdo a las normas establecidas. Pues básicamente a respetar los límites de velocidad, a utilizar todas las normas de seguridad que pide la alcaldía en cuanto a tema de casco y pues todo el tema de rodamiento de moto y todo lo demás. Respetar las señales de tránsito, la autoridad de tránsito y pues andar con los elementos de protección de la moto. A cumplir todos los reglamentos que tiene el Ministerio de Transporte, como es la velocidad, llevar el casco. Nosotros cargamos con una gran parte de la responsabilidad, pero el gobierno no nos quiere ayudar con el tema de Maya Vial. Ser un poquito más paciente al momento de circular en la ciudad. Cumplir las normas de tránsito y bajarle la velocidad, que es lo más importante, ¿no? Tratar de ser más personas, respetar límites de velocidad, respetarnos más de tránsito, que es lo que más nos pelean ellos, pero necesitamos que nos colaboren con Maya Vial. ¡Gracias!